Siempre que voy a salir, me brindo de precaución Porque sé que afuera es una jungla donde el que no es cazador es presa y las fieras zumban ¿En quién confiar? Atento a una señal, camino con cuidado porque no quiero ser el próximo bocado Y es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar Pero siempre puede haber en pilo y acechando tiburones en el bosque y zorros en el mar Nunca intento descubrir brujas donde no las hay Pero prefiero no dar ventajas a un depredador vestido de ángel y ofreciendo alhajas ¿Cómo saber? Es que tanta previsión no impedirá encontrarnos engaños y traición Donde menos esperamos Y es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar Pero siempre puede haber en pilo y acechando tiburones en el bosque y zorros en el mar Me dicen en tono acusador que estoy pecando de previsor Que tanta cautela no tiene caso y que la prudencia siga del fracaso Y claro que hay que arriesgar saltar por encima del muro Un barco en el puerto está bien seguro pero fue hecho para navegar Y no sé si me encontraré con un hada o con un dragón Pero con la duda llevo conmigo varias flechas y una flor Es cierto que hay que estar alerta y preparado para enfrentar peligros que nos puedan lastimar Pero siempre puede haber en pilo y acechando tiburones en el bosque y zorros en el mar Tiburones en el bosque y zorros en el mar Tiburones en el bosque y zorros en el mar Gracias por ver el video